A detectar Hola compañeros de Youtube Estamos recorriendo un poco todos los paisajes Acá estamos Un anillito Frente a las puertas de la casa Bueno gente, aquí estamos de vuelta Ese es el triangulito que le dimos la ultima vez Allí esta la iglesia Ahora nos queda este triángulo Y después queda todo el sector ese Todo ese sector Que no podía Media plaza Porque el resto de la plaza Lo que es Toda aquella área Enfrente a la escuela Y en frente de la iglesia Es vereda O sea que No vamos a poder hacer nada ahí Así que Vamos a ver si sale algo acá Algo interesante Ahí tenemos dos banquitos Tres banquitos O sea que Hay posibilidades Vamos a ver Continuamos Genial Hiper firme Pero muy chillona O sea que Puede ser cualquier cosa Vamos a ver Recién encontré la manija de una puerta ¿Qué hacía la manija de una puerta ahí? No sé Bueno Esto es un pedazo de caño de aluminio aplastado Continuamos Más basura Bueno gente Acaba de salir algo Raro No sé Eh La verdad que no sé de que se trata Ahora la voy a limpiar La voy a limpiar Y vamos a ver Me tiro un Tono a fierro Pero Me llama la atención Porque Por el tamaño que tiene No No recuerdo Una moneda argentina De este tamaño Y que sea de 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 fierro Vamos a limpiarlo Vamos a ver Que es ¿Qué será esto? Muy interesante Es una de 100 pesos Es la primera que saco con con el centro de hierro ahí la pueden observar 1981 la primera que saco con el centro de hierro muy interesante bueno voy a poner la colección no es tan vieja es nueva 1981 el año que nací yo continuamos bueno bueno por fin algo diferente por fin algo diferente miren gente un colgante al parecer un colgante una estrella no se realmente tiene alguna simbología estrellita ahora voy a buscar en el agujero a ver si encuentro nuestra cadenita por ahí dando vuelta la argolla pinta plata pero esto es fantasía pero bueno excelente hallazgo continuamos seguimos ok este pique me desorienta realmente no tengo ni idea de que se pueda tratar pieza muy rara muy muy rara bueno como siempre digo gente si saben de que se puede tratar de piezas lindas muy muy rara ya la van a ver limpia continuamos no perdamos tiempo esto es todo cuestión de tiempo seguimos bueno acá tenemos un 77-78 muy chillón yo para mí me inclino a pensar que sea alguna de alguna tapa como chillón pero siempre nos podemos equivocar vamos a ver no sé si nos equivocamos porque son cosas atípicas un portalámpara así lo vamos acá seguimos un hermoso día en la plaza tenemos una señal que puede ser moneda moneda vieja así que lo vamos a filmar algo que siempre tienen que hacer cuando van a la plaza es tratar de llevar una palita acorde al lugar donde van a prospectar hay que tratar de que el pan no se corte como pasó en este caso siempre que permanezca un lado unido es lo ideal a ver si logramos dar con el objetivo bueno miren que hermosura de argolla ha salido estas argollas tienen un nombre tienen ese patrón muy hermoso no me acuerdo el nombre específicamente Betty, Charlie ustedes saben el nombre de esta argolla Charlie que es el experto en argollas como es que se llama excelente excelente no pensé que podía salir una besta en la plaza pero bueno estas argollas se usan en los caballos en las riendas muy buenas genial excelente muy buena me gusta realmente me gusta mucho continuamos bueno gente miren lo que acaba de salir el infaltable no lo filmé porque pensé que era una tapa como es un tono alto es aluminio desde ya desde ya les digo que es aluminio a simple vista pero gente anillo es anillo no lo vamos a discriminar no lo vamos a discriminar anillo es anillo y todo suma seguimos está muy maltratado ha tenido épocas mejores pobres seguimos se interesan fácil porque son de alupín si 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 miren lo que tenemos ahí señores y señoras Aniyuko genial 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 bueno bueno me entusiasmé pero es aluminio aluminio bueno anillo es anillo lo vi gruesito digo le pegamos al de plata porque tira un tono alto pero ya se sentía chillón se sentía chillón y bueno eso era nomás anillo de plata anillo ojalá de plata de aluminio continuamos excelente anillo es anillo bueno gente ya estamos en casa como vengo diciendo acá vamos abandonando la basura ya nos queda lo que es toda la circunferencia para recorrer y esto es lo que salió el día de hoy monedas actuales 50 centavos 25 centavos 5 centavos 10 centavos monedas de un peso moneda las más nuevitas que han hecho ahora de un peso de esa había sacado poco ya que tienen interior de hierro y muchas veces discriminan el hierro cremalleras son para subir las cremalleras salió esto que no recuerdo bien para que era si ahí se acuerda de que es bronce esto yo primero pensé que podía ser un prendedor pero no me parece que esto probablemente sea parte de alguna cartera bolso de alguna mujer salió esto que es un colgante argollita de cobre monedas antiguas la argolla esta que no recuerdo el nombre así que detección Mercosur se lo encargo Betty Charlie como era su nombre díganme ustedes lo saben seguro marcelito marcelito tarantini por supuesto anillos anillos de aluminio anillos anillos salió marijer picaporte arito esto es un mosquetón de lo que son las monedas antiguas esta es la primera que saco en estas condiciones miren el color la diferencia de una moneda a la otra esta es del 79 y estas las dos son de 100 pesos y por eso me engañó el tamaño fíjense que hay una diferencia de una a la otra pero eso es por la corrosión que debe tener interior de hierro entonces la hace ver más voluminosa de lo que son ahí está miren qué bellas monedas y bueno cerramos con esto gente espero que les haya gustado fue una salida corta pero bastante bastante movida nos vemos chau